hola hola a todos muy buenas otra vez aquí conservative hispanic network estamos aquí otra vez para hablar un poco de la actualidad nacional internacional para poder hablar de las cosas que están sucediendo dentro de eeuu y me acompaña como siempre mi buen amigo jeffrey quijín desde washington dc hola jeffrey qué tal hola buenas noches buenas noches a la gente que nos ve alrededor de todo el mundo y hace tiempo que no hacíamos un programa y están sucediendo cosas muy muy interesantes y apocalípticas discúlpeme por decirlo pero apocalípticas cierto cierto y nada estamos aquí otra vez desde conservative hispanic network esta vez solamente jeffrey yo hacía ya algún tiempo que no que no salíamos pero han salido tantas cosas importantes en el mundo que decidimos si vamos a participar otra vez y nada tenemos que hablar de varios temas importantes hoy entre ellos obviamente la lo que yo creo que ha sido desastroso la desastrosa o contra ofensiva ucraniana que supuestamente iba a derrotar a rusia que supuestamente iba a acabar con rusia iba a romper el corredor el corredor terrestre desde rusia hasta crimea iba a tomar mauripol otra vez de vuelta iba decía un neocón rabioso general hodge rusófobo neocón warmonger famoso vamos a en junio de julio lo más seguro que las tropas ucranianas llegan a crimea y liberan crimea un verdadero desastre una catástrofe avanzaron un kilómetro por aquí dos kilómetros por allí medio kilómetro por allí y se acabó y eso medio kilómetro por aquí y kilómetro por allá y dos kilómetros por aquí no consiguieron ningún objetivo y se supone que entre 70 y 90 mil bajas el ejército ucraniano en seis meses de ofensiva y miles y miles y miles de vehículos de tanques destruidos o sea que se han ido en una misión suicida kamikaze ese es un desastre ese es un verdadero desastre una catástrofe que y ahora mismo pues está occidente no se rindan quieren seguir adelante con la guerra hasta el final jeffrey que tú piensas de todo esto bueno mira vi en la en un pa en unos vídeos en un crew de y esto creo que nos pinta todo el panorama de lo que está pasando en el ejército ucraniano no en la la tripulación de un tanque y había un señor que yo calculo que era mayor que yo que tendría unos 60 casi 60 años era parte de la tripulación del tanque le digo entonces esto que está pasando acá que no tienen población joven para que se una al ejército habrán huido o desgraciadamente pues una pena que son bajas que que el ejército ucraniano ha ha sufrido pero no han ganado ni un centímetro de territorio y bien planteada la estrategia la estratégica de estrategia del país tercemundista no como dicen país tercemundista una dictadura de rusia bien planteada su estrategia se replegaron han hecho una trinchera o varias trincheras y no ha pasado nada pues no se han chocado con detra pared la guía de los tanques se han han les han metido minas y no ha pasado nada era obvio lo que iba lo que iba a suceder y me duele muchísimo por las bajas no en ambos lados yo quiero la paz pero también me duele en el bolsillo y también te tiene que estar doliendo en tu bolsillo ron porque eso lo estás pagando tú no y si tú pagas por un servicio no pues voy a ser un poco sarcástico estás pasando por un servicio has pagado por esta guerra para que te traigan una victoria y no han concebido conseguido absolutamente nada solamente muerte y destrucción de otra vez entre 70 y 90 mil entre heridos y muertos soldados ucranianos más todos los que había antes estamos hablando de prácticamente entre 250 a 300 mil bajas bajas ucranianas y por eso es que la edad promedio ahora en el ejército ucraniano es 43 promedio antes se supone que cuando empezó la guerra en febrero la edad era 26 así que ya podrás imaginar de 26 a 43 la edad del soldado promedio del soldado average y otro mensaje que nos está trayendo esta guerra era es sobre bueno tú eres un experto militar no yo estoy viendo desde la periferia sobre este mito de la superioridad tecnológica de las armas de occidente que se han chocado contra las armas de un país de tercer mundo como dice la gente de la otan y no han podido con esta barrera trinchera básica no que ha sido los pilotes que ponen y no ha no ha podido la tecnología de occidente no ha podido contra las armas viejas que dicen de de la ex unión unión soviética y eso nos da una lección para lo que se podría venir para lo que podría venir y para apresurarnos más en que esto ya termine que haya paz por favor que haya paz ya el objetivo no se va a poder cumplir otan no va a poder cumplir su objetivo ya tienen tenemos que buscar la paz desgraciadamente no creo que vaya a pasar desgraciadamente no creo que la paz vaya a pasar porque los neocones los neoliberales los neocones los warmongers los hawks globalistas están tan obsesionados con derrotar a rusia con tanto odio que le tienen y frustración también odio y frustración porque una cosa que le tengan odio y frustración le tienen odio mira los los demócratas le tienen odio porque es cristiana porque rusia ya no es comunista es cristiana y la iglesia ortodoxa rusa ha tomado el puesto que durante la no soviética tenía el comunismo tenía la tenía el marxismo tenía el partido comunista ya eso ha desaparecido se ha avanzado y por el otro lado rusia ha vuelto a hacer otra vez lo que siempre ha sido el centro de del mundo ortodoxo cristiano de constantinopla la continuación de constantinopla de bizancio la tercera roma y eso enfurece al mundo liberal post cristiano post dios secularista ateo que nos gobierna en el occidente liberal post cristiano que no sabe qué cosa es una mujer correcto la fuerza la fuerza de rusia en este momento mira que que extraño va a sonar esto no la fuerza de rusia en este momento es su tradición cristiana ortodoxa y dios imagínate lo que 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 este radical que suena lo que digo no que al cambio en la cambio si soy radical es un cambio radical pero la gente tiene que aceptarlo y muchísima gente en eeuu desgraciadamente muchísimos hispanos no lo aceptan y tampoco los republicanos lo aceptan muchos los republicanos hay un sector de los republicanos palio conservador que si lo acepta libertario que si lo acepta ron paul ron paul el área de docker carson del coronel douglas mcgregor esa área palio conservadora cercana a trump cercana a rama sami si lo acepta pero el enorme mayoría de los republicanos neocones moderaditos por ahí no lo acepta y y y el cambio se que tú has dicho es una cosa tan chocante que la gente no lo acepta tienen como disonancia cognitiva por decirlo así porque vienen esta gente estos viejos guerreros de la guerra fría vienen con esta mentalidad de 1984 1985 está la inteligencia cubana conquistando hispanoamérica nicaragua el salvador las farc el farabundo martí sendero luminoso está la inteligencia cubana y la unión soviética conquistando el mundo entonces viene viene reagan que es una figura en mi opinión providencial a detener al comunismo a parar la unión soviética a detener la la influencia de cuba por toda hispanoamérica que iban como cadena dominó y derrota al comunismo entonces la gente pues tiene esta idea bueno pues la unión soviética mala que lo era malísima y cuba su aliado pues el bueno era eeuu que lo era esa era la misión de eeuu de tener el comunismo en el mundo pero no se dan cuenta que eso fue hace 40 años atrás y en esos 40 años ha habido un intercambio ahí ha habido un intercambio unos cambios radicales fundamentales estructurales ideológicos de lo que componen esos dos países ya la unión soviética ya no existe ya no existe ahora lo que existe es la rusia cristiana ya la eeuu patriótica cristiana de riga que era defensora de la libertad que era el gran muro de occidente contra el comunismo tampoco existe ahora ahora tenemos a un tipo en la casa blanca que pone a una jueza suprema del tribunal supremo a la cual le preguntan bajo juramento qué cosa es una mujer y no sabe decirte que es una mujer no tenemos a un presidente que pone a un hombre gordo enfermo mental que se cree mujer a cargo de la salud de todos los estadounidenses una aberración tenemos a ver es es la inversión claro y hace y hace una fiesta de orgullo no sé qué orgullo será pues no orgullo de orgullo de ese orgullo del arco iris en la casa blanca y aparece un tipo sin sin camiseta no quiero no quiero hacer la descripción pero ya 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 pero búsquenlo lo podrán mirar lo podrán mirar si yo hago eso yo de biden allí y también y también solamente hay que ver las leyes que está poniendo los órdenes ejecutivos que está poniendo el desastre que está poniendo y cómo está tratando de aguar de derrotar el triste lo que queda de cristianismo en eeuu mientras que sin embargo el cristianismo está creciendo se está arraigando en rusia cristiana que ha vuelto a ser lo que siempre ha sido desde la época de los ares lo que lo que sí hubo un intermedio un paréntesis de unos 80 80 y tantos años desde que asesinaron al zar desde que tomó el poder el comunismo pero esa paréntesis ya se ha cerrado se ha terminado ese paréntesis pequeño y rusia ha vuelto a sus raíces de siempre eso es lo que la gente no entiende ahora bien mientras esté biden en el poder mientras estén las victorias nulan por ahí dando vueltas mientras estén los neocones salvajes por ahí tanto de un partido como del otro que no tienen ni idea de la historia de rusia no tienen ni idea de la historia de ucrania no saben qué rayos es el don va no saben lo que es donés no tienen ni idea de lo que es no borrosilla no tienen ni idea de de del área del noroeste de ucrania que es más que nada polonia no tienen idea de lo que era la galicia la galicia húngara no tienen ni idea simplemente repiten al papagayo lo que repiten lo que ven ahí en cnn rusia es mala rusia es muy mala es un dictador muy malo ucrania es muy bueno la libertad eso no tienen ni ni idea de lo que están hablando gente que no tiene ni idea de la historia del cristianismo de la tercera roma no tiene ni ni idea de y eso que estoy hablando del mensaje de fátima que es otra es otro tema metafísico y otro tema si no tiene ni idea de la historia van hablando mientras esta idea siga esta gente siga en el poder y en la y en la prensa van a seguir o hay que derrotar a rusia mil millones más 10 mil millones más 20 mil millones más todo hasta rusia y no saben lo que lo que están haciendo en realidad es alargando la guerra que no puede ganar así como méxico no puede ganar la guerra contra eeuu ucrania tampoco puede ganar la guerra contra rusia tiene una amalgama y de armas de diferentes calibres de diferentes orígenes que no saben usar los soldados no tiene fuerza aérea no tiene marina están superados 5 a 1 6 a 1 en artillería por rusia rusia han despertado el monstruo los neocones globalistas de biden han despertado a al oso rusia tenía un ejército de 200 mil hombres hace dos años atrás ahora va para un un ejército de un millón 700 mil estamos dando 25 mil todos los meses las fábricas rusas de de armas están trabajando 24 horas 7 días a la semana fabricando montones de armas de las que existen y las nuevas y y esto es lo que no es lo que no entienden están acercando si siguen así si siguen así no solamente que no va a acabar la guerra no se dan cuenta que están jugando con un fuego el fuego más peligroso del mundo el fuego nuclear si basta con ver los vídeos que que cuelgan los rusos mismos ahí se puede ver en youtube menos mal que no son censurados pero hay un entusiasmo dentro de la población rusa por ir a la guerra ahí los ves comprando su equipo entrenando que tienen que defender a la madre patria etcétera etcétera y tiene sentido porque ha muerto su primo ha muerto su vecino el otro ha venido sin pierna al otro lo torturaron entonces ya crea un sentimiento que es un sentimiento malo de venganza y van a ir y van a terminar erradicando destruyendo y tomando posiblemente todo el territorio ucraniano que es lo que me comenta un amigo eh de la república de georgia que no va el ruso me dice que no va a haber paz que tiene que ser que georgia eh que ucrania tiene que ser destruido y ese es el sentimiento que él tiene a ver eh toda al ver toda la destrucción que hay no sé no va a terminar no va a terminar la guerra hasta que no vaya una completa total victoria de Rusia de Rusia sí y estamos hablando de la frustración que tienen los neocones globalistas porque esta es la primera vez en cuanto en 30 35 años desde que acabó desde que acabó la la guerra fría que no pueden imponer su voluntad bueno no ha habido una guerra eh contra un ejército regular eh que yo recuerdo eh bueno la más grande posiblemente ha sido la que sucedió en Irak ¿No? Pero el ejército ruso es un ejército diferente con tradición y un factor que yo siempre menciono en las conversaciones pues ¿No? Tienen a Dios en la espalda ¿No? Dirán que soy loco pero no tienes toda la razón del mundo tienes toda la razón del mundo van con Dios van con Dios toda la razón y y ven a su líder en las iglesias y rezándole a Dios y los icons que cada familia o muchas familias rusas tienen se están reviviendo y la tradición de la familia y la tradición de Rusia de volver a ser la la nación de Dios etcétera etcétera y eso es muy importante no solamente en un país sino en una civilización ¿No? Lo escuché a Juan Manuel de Prada diciendo de que no sé si será su frase ¿No? Pero lo escuché de él diciendo que las civilizaciones mueren con sus dioses y es lo que está pasando en Occidente mira mira cómo es posible de que un hombre quiera convertirse en mujer y el Estado lo obliga a uno a reconocerlo al otro señor como mujer y eso es un imposible pues es imposible No es una aberración de la lógica del sentido común de la tradición de la moral es una aberración una abominación y y no Juan Manuel de Prada yo lo he leído muchísimo sobre el tema y con y estoy completamente de acuerdo con él Rusia así como Estados Unidos tenía una misión providencial una misión providencial que era precisamente la de detener el 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 mal en el mundo que procedía precisamente de Moscú durante ese paréntesis de 80 80 y tantos de años que claro ateo se convirtió en el centro del ateísmo del comunismo ateo del mundo así y la misión providencial de Estados Unidos era detener a eso yo creo que ahora después de 40 años se han invertido los papeles y ahora la misión providencial de Rusia y eso lo dijo Juan Manuel de Prada en uno de sus mejores artículos del alma de occidente en la que decía eh Juan Manuel de Prada que la misión de Rusia es devolver su alma al mundo devolver el alma cristiana al mundo detener al anticristo que precisamente son está representado en esta gente que no sabe lo que es una mujer y te quería decir sobre cómo eh la guerra está va a seguir en primer lugar Estados Unidos Estados Unidos y occidente post cristiano está completamente eh absolutamente frustrado porque es la primera vez que tienen esta situación una cosa es abusar con un país tercermundista que no tiene satélites no tiene tecnología que si bombardear a Serbia que si que si invadir Panamá que si invadir Irak una vez que si invadir a Irak otra vez hacer que si bombardear Libia acabar con Gaddafi ok muy bien ahora bien qué te haces con un país que tiene seis mil armas nucleares que tiene gliders hipersónicos que tiene satélites en el espacio que tiene eh misiles eh hipersónicos gliders que pueden espaciales que pueden ir a catorce quince veces al sonido que que es una frustración que se están mordiendo la lengua no están se les salen las venas de frustración de ira porque no pueden hacer nada pueden hablar y y y mandar a matar más ucranianos eso es lo que están haciendo que no puede hacer nada más y tiene la capacidad diplomática de crear alianzas internacionales no como bueno así claro ese es otro tema global está cambiando el mundo no viste cómo recibieron a Putin ahora en eh en en el medio oriente eh claro esto todo el medio oriente es aliado de Putin eh China que es muy importante eh norcorea que es el enemigo histórico de los de los demócratas yo creo en eeuu porque con Trump eran amigos eh lo 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 recibieron a Putin allí como como realeza una cosa increíble los los vídeos de Putin vayan allí Putin viajando a a medio oriente a Arabia Saudita y a países del medio oriente era una cosa real los aviones pintando la bandera rusa en en el cielo una cosa espectacular pero un punto muy importante de de cómo el error estratégico de Biden y y los brainless los los sin cerebro de Washington y los sin cerebro de Bruselas han despertado a Rusia mira esto es lo que pasó te voy a explicar muy rapidamente se nos está acabando el tiempo tenemos solamente dos minutos para que entiende la gente cuando Prusia eh el reino de Prusia a los alemanes del norte de Berlín el reino prusiano eh decretó la guerra contra el imperio francés ellos eh Bismarck y von Molk esperaban una guerra lo que nosotros decimos lo que ellos llamaban los alemanes una cabinet krik cabinet krik es una guerra limitada y pequeña guerra de de gabinete el ejército profesional de un país se enfrenta al ejército profesional de otro país hacen una o dos batallas un ejército se impone sobre otro y hacen una paz corta y pequeña y una concesión minúscula que buscaban los prusianos los prusianos busca esperaban Alsacia Alsacia Lorena ya está querían esa provincia que volviera a al grupo de Alemania ya está porque Prusia de verdad que se recuerden quería unificar a todos los reinos alemanes en un imperio eso fue precisamente lo que hizo querían Alsacia se sorprendieron los prusianos cuando llegaron a Francia derrotaron al ejército de Napoleón tercero y de momento en vez de rendirse los franceses en vez de seguir con el cabinet krik la guerra de cabinet krik lograron y se fueron a una false krik una guerra popular una guerra del pueblo una guerra total una guerra hasta el último hombre empezaron a armar reservas armar civiles armar milicias levantaron a 900 mil hombres en armas hasta el final eso alargó la guerra causó más bajas en el ejército prusiano pero obviamente el ejército prusiano era el mejor del mundo los derrotó también y terminó haciendo ceremonias de coronación en Versalles y ese fue el fin de Napoleón tercero y del imperio etcétera eso fue lo que pasó con Rusia Rusia quería un cabinet krik una guerra pequeña y limitada con Ucrania asustarlo hacer la paz en Turquía donde estaban haciendo la paz y hacer una concesión pequeña el Donbass Lugansk y Donetsk y neutralidad para Ucrania que no se metiera a la OTAN eso era todo era una guerra de un mes y lo estaba logrando Rusia tenía estaban en propuestas de paz allí en Turquía con Ucrania estaban a punto de firmar la paz hasta que hasta que Biden y los brainless los sin cerebro de Bruselas mandaron a Boris Johnson en misión de emergencia allí a hablar con Zelensky a decirle y ordenarle que no se rinda que no firme la paz que siga y siga la guerra por meses por meses por meses que ellos le van a dar 200 mil millones de dólares todo el equipo del mundo que van a ganar por las armas en ese momento Ucrania dejó de estar en un cabinet krik en una guerra de gabinete y se metió en una false krik en una guerra popular total hasta el último ucraniano popular total y y Rusia lo que hizo fue ok y you want it we take it si eso es lo que eso es lo que quiere eso es lo que vamos a hacer y por eso es que los idiotas han despertado al oso que tenían un ejército pequeño ahora van un ejército de dos millones pronto Rusia y un ejército con una industria militar que está aumentándose todos los meses en a a dimensiones increíbles la última palabra antes de cerrar eh claro y para agregar y esto también que es muy peligroso no le están dando motivo a Rusia para volver a hacer un imperio un imperio eh global a que es lo que quieren muchísimo muchísimo rusos dentro de 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 Rusia esta victoria sobre Ucrania sobre OTAN y es una victoria sobre occidente y sobre 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 todo sobre Estados Unidos le va a dar mucha energía al pueblo al pueblo ruso le va a dar mucha energía eh no sé no sé cómo afectará esta energía del pueblo ruso en en occidente pero espero que sea para bien espero que sea para bien y yo estoy rezando para que haya una paz inmediata el día día de mañana eh que haya paz pero bueno la realidad es diferente la realidad es diferente pues esperemos que así sea solamente Dios tiene tiene el control así que esperemos que la divina providencia haga su haga su trabajo muchísimas gracias Jeffrey muchísimas gracias por favor suscríbanse en el canal denle like suscríbanse denle a la campanita para que vean nuestros próximos eh programas en conservative hispanic network muchísimas gracias Jeffrey muy buenas noches muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los que nos han escuchado hasta la próxima hasta la próxima chau chau